La Universidad Centro Panamericano de Estudios Superiores les da la más cordial bienvenida a la segunda semana de este primer ciclo de webinars gratuitos 2024, donde expertos han compartido y seguirán compartiendo durante estos días insights valiosos sobre temas que transformarán su perspectiva. Agradecemos la presencia de nuestro ponente el día de hoy, así como a todos los que se encuentran conectados con nosotros desde los distintos países de Iberoamérica. Presenta el tema Inteligencia Emocional para Liderazgos Educativos Significativos el Dr. Alejandro Rodríguez Rodríguez. Doctor en Educación por la Universidad de San Francisco, California, USA. Investigador Presidente en Institute of Selection Studies, Berkeley, CA. Profesor Investigador Nivel C, Universidad de la Ciénega de Michoacán de Ocampo, Saguayo, México. Profesor adjunto en la Dominican School of Philosophy and Theology, Berkeley, CA. Docente invitado en Universidad Mesoamericana de Guatemala, UNITEC, México. Ha publicado más de 25 artículos en revistas internacionales y 17 libros sobre liderazgo, educación y pedagogía. Entre sus publicaciones destacan Cartografía de una metamorfosis educativa. Leading from the heart. Ser preventivos en 15 acciones. Educadores líderes de su enfoque preventivo. Liderazgo preventivo en la universidad. Miembro del Consejo Mexicano de Investigación Educativa. Miembro del American Educational Research Association. Miembro del International Leadership Association. Peer reviewer en más de 20 revistas indexadas sobre liderazgo, management y educación. Dictaminador de libros sobre educación y liderazgo. Docente a nivel licenciatura, maestría y doctorado. Sabemos que la inteligencia emocional es un elemento clave en todo proceso educativo. Hemos entendido que el aula es experiencia educativa integral y que la totalidad de las personas requiere ser involucrada en toda experiencia de aprendizaje y enseñanza. Este webinar quiere aportar elementos a la reflexión, praxis, del hecho educativo en el aula y con la mirada puesta en el ser y hacer del docente frente a grupo. Cede el micrófono al doctor Alejandro Rodríguez para la presentación. Adelante. Muchas gracias. Nuevamente buenas tardes y gracias por el espacio a UNICEPES de compartir esta reflexión que sigue construyéndose y sigue en camino. Les voy a compartir algunas ideas, algunas posibilidades. No me centraré en toda la bibliografía que hay de fondo ni las referencias. Iré mencionando algunas. Y ya si después se cree conveniente, podré compartir un poco de más material para no perderme en detalles súper específicos y abrir el espacio a preguntas. Entonces, el bloque de reflexión, empezaré un poquito con el contexto. Me parece que es importante. Si hablamos hoy de inteligencias emocionales, si hablamos de liderazgos, tendremos que hablar de un contexto propio. Después tocaré la parte de algunas corrientes muy breves sobre inteligencia emocional y me centraré en lo que está ahorita debatiéndose en el ámbito de inteligencias para cerrar con liderazgo. Espero que me alcance el tiempo. Es muy, muy amplio. En el caso contrario, pues igual quizá UNICEPES ahora un segundo momento y con gusto podremos seguir dialogándolo. Voy a compartir con ustedes. Espero que la presentación sea clara y pues avanzamos. Entonces. Vamos sobre esto. Espero que estén ya viendo ustedes en la pantalla. Y ya lo demás. Ustedes saben que cuando hablamos de contextos en temas de liderazgo, en temas de educación, por un tiempo, hace 10 años, 12 años, se manejaba esta línea del lado izquierdo que ustedes ven en la pantalla. Un mundo volátil, un mundo incierto, un mundo complejo, un mundo ambivo. El vica, mundo o buca, dependiendo la traducción. Hablábamos de volatilidad por toda la situación que se manifiesta en cuestión educativa, en cuestión familiar, en cuestión laboral. Hablábamos de incertidumbres ante un mundo cambiante. Está hablando desde hace 10, 12 años. Hablábamos de una complejidad que comenzábamos a ver que el mundo no era tan sencillo de entender, que había muchas opciones. Y hablábamos de una ambigüedad no solo en el plano moral, sino también en el plano de toma de decisiones, en el plano de lo que comenzó a sonar hace unos años, las fake news y las news que no era tan fake. Todo este elemento sigue la reflexión. Me parece que hoy comienza a moverse hacia otro paradigma, aún en construcción. En inglés ustedes lo van a encontrar como bunny. En español hago la traducción, lo están viendo del lado derecho. Se habla hoy de contextos para liderazgo educativo y no educativo que son frágiles. Ante una realidad que ustedes ven, sobre todo en el ámbito empresarial, no excluida la escuela en todos sus niveles, donde se va marcando la parte de las eficiencias y las ganancias, el profit, es decir, el negocio de la educación, con todos los riesgos que hay y con todas las realidades que se tienen en nuestro continente. Otro elemento que fragiliza esta realidad es las debilidades que a veces se ignoran. Ustedes están viendo, sobre todo en el ámbito social, algunos líderes, si no de opinión, pero algunos líderes de algunos partidos en algunos países que ignoran debilidades. Propias, pero sí marcan las contrarias. Y entonces esto da mucha fragilidad a los conceptos. Ustedes han escuchado gente que se pone como paladín de algún tema, en tema de honestidad, en tema de rendición de cuentas, y vemos que hay mucha fragilidad en ello. Ante esto, la reflexión va en decir, hoy necesitamos liderazgos que sean capaces de adaptarse, adaptarse a contextos frágiles. No estoy entrando en el tema axiológico, lo tocaré después. El segundo elemento es la ansiedad. Según algunos autores, estamos moviéndonos hacia un mundo muy ansioso, donde hay pasividad y aversión al riesgo. Comenzamos a ver la situación donde se va dividiendo la sociedad en algunos espacios donde están los buenos, porque piensan como yo, actúan de acuerdo a lo que yo tengo como intereses, y los no buenos, por decir estas palabras. Donde hay un impacto negativo de las malas decisiones, estamos viendo que sí afectan, y afectan a grande escala. Ante esto, una reflexión que se sigue moviendo es hablar de innovación, y todo el tema de la innovación. No me detengo por función de tiempo. Y poder hablar de variedad de escenarios frente a toma de decisiones. Sabemos que un líder, la definición que nos guste, la tocaré muy breve, será, quizá te llama la atención el líder transformacional, quizá el líder carismático, quizá el distribuido, quizá alguna otra variable. Siempre hay escenarios frente a los que tomas decisiones, en equipo, personal, corporativo. Se habla de variedad de escenarios. El mejor escenario y el peor escenario, y cómo lograr opciones de toma de decisión en esto. Tercer elemento del contexto en el que nos estamos moviendo hoy es algo no lineal. Y esto está causando, sobre todo a las generaciones más grandes, nos causa cierto problema, porque parece que el mundo ya no se logra entender todo en este esquema de causa-efecto. Sabemos que hay una posible causa y una variedad múltiple de efectos. Sabemos que hay una decisión que se toma en el aula, fuera del aula, en cualquier ámbito, evaluación, asesoría, tutoría, y no sabemos los resultados, suelen ser impredecibles. Para bien y para no también, nos hemos llevado sorpresas quienes nos dedicamos a la docencia. El decir, he tomado una decisión frente a un grupo, frente a un alumno, frente a una situación concreta, y los resultados son impredecibles. Para bien y para no también. Y el cuarto punto que hoy se maneja es la parte de incomprensibilidad. El mundo es demasiado complejo. Y al ser demasiado complejo, se necesita un entendimiento que oriente y clarifique. Y aquí las palabras son interesantes. Hablar de orientación significa que siempre va a haber flexibilidad y adaptabilidad. Y hablar de clarificación significa que no siempre se van a tener todas las respuestas, en todo momento. Y me parece un punto interesante, ¿no? Hablando de liderazgo, vincular a la parte educativa, cuando consideramos que hoy tendríamos que hablar en una institución, dígase universidad, dígase grupo, escolar, dígase secundaria, primaria, el nivel que estemos, de ir generando un ambiente organizacional que quizá no entiende hoy, pero se mantiene el proceso cognitivo para poder entender mañana. Es este interés por estar siempre aprendiendo. Más o menos este es el contexto en el que nos estamos moviendo, según algunos autores. Saben que hay muchas definiciones, me parece, y aquí también lo planteo, no lo profundizo, si quieren después lo hago. Saben ustedes que nos hemos dedicado a entrar un poco a la parte de esta inteligencia emocional, que una corriente de pensamiento plantea que la parte de inteligencia emocional es una habilidad, es una competencia. Y por ende, podemos manejar elementos acordes a esto. Y otra línea dice, no, no es del todo una competencia, es más bien un rasgo de personalidad. Y entonces comenzamos a hablar de un concepto más amplio, menos definido, quizá con más aristas, donde de fondo me parece que hay este debate aún, no cerrado, está la postura mixta que enriquece a ambos. Dice, bueno, sí es una competencia, pero también es un rasgo de identidad. Y entonces hablamos de personalidad, perdón, y entonces hablamos de un reto que hoy todavía está presente, y es, si la conceptualización está generando cierta dificultad de unificación, si es posible, hablar de medición. Sabemos que hay instrumentos que se están empleando para medir al estilo de las inteligencias, ya son inteligencias múltiples, pero en la parte emocional y de sentimientos decimos, no hay del todo un instrumento que no lo garantice. Sabemos que en la historia breve que ha llevado la inteligencia emocional de los ochentas hacia acá, ha habido propuestas, las voy a tocar muy brevemente. Ahí lo dejo, no me detengo a las definiciones, las están ustedes viendo. Me parece que hay dos, hablar de habilidades y hablar de capacidad de comprender. Y entonces el último tema es la cuestión práctica, ¿no? Ahí me parece que ha habido intuiciones interesantes, y es a donde se mueve un poquito hoy la ponencia. Voy a avanzar, con el entendido que ustedes van siguiendo los contenidos, muy breves, que están en la presentación. En 1990, ustedes saben que entra Mayer y Salovey, y dicen, bueno, vamos a decir que son habilidades, es la línea. Ustedes ven, les pongo del lado derecho dos elementos, las flechas nos hablan del proceso en cada uno de los niveles, cuatro niveles, considerándolo como una habilidad, que va de su izquierda hacia la derecha y de abajo hacia arriba. Entonces, para ellos es plantear con exactitud, percibo, valoro, expreso emociones. Y entonces, el primer nivel es la percepción. El segundo, ustedes lo están viendo al lado derecho, es facilitar emocionalmente la parte del pensamiento. Si ustedes ven aquí, ya entran elementos tanto afectivos, emocionales, como cognitivos. El siguiente nivel que plantean esos autores es comprender y analizar las emociones. Y el último, una regulación de ellas. No me detuve a definir emociones, suponiendo que ya se tiene, muy breve, defino la emoción. Ustedes saben que son en la, lo estoy tomando desde la Asociación de Psicológica Americana, plantean que son reacciones mentales conscientes, experimentadas subjetivamente, como sentimientos generalmente dirigidos a un objeto específico y acompañados de cambios fisiológicos y comportamientos que se dan en el cuerpo mismo. Entonces hay este elemento. Voy a avanzar un poco más. Les reitero, es cuestión de tiempo. Tenemos hacia el 88 el modelo de Barnes-O, es una inteligencia emocional social que lo plantean algunos autores. Y aquí vemos el otro punto, son rasgos emocionales y de personalidad que van interactuando. Y entonces habla de cuatro, de algunos componentes, ¿no? Está el área interpersonal, donde entra la autoconciencia, la voy a tomar más adelante, la asertividad, independencia, autoestima, usted lo está viendo ahí. La segunda área es la interpersonal, la tercera es la de adaptación, la cuarta es de gestión del estrés y la quinta es el estado de ánimo general. Aquí se van entrelazando un poco más las propuestas de este autor, sabiendo que habla más desde la línea de un rasgo de personalidad y más vinculado hacia los otros. Entonces, como ustedes ven, estas áreas interactúan, se forman, se consolidan y el estado de ánimo general es el interés que hay si lo pensamos en el ámbito de aula, si lo pensamos en el ámbito de trabajo, en la educación, es hablar de un estado de ánimo que, de felicidad y optimismo como un estado de ánimo general. Reitero, hay mucha bibliografía ahí. El tercer modelo es el del rasgo de autoficiencia emocional, donde entran estos dos autores, Petrides y Fulham, donde hablan de un conjunto de disposiciones de conducta y autopercepción. Aquí es un intento de hacer algo mixto. Cierto que son unas habilidades, pero también es una percepción. Y entonces aquí hablan de al menos 15 elementos que componen el elemento emocional. Ustedes lo están viendo ahí en el segundo bloque, el segundo párrafo. Adaptabilidad, asertividad, expresión de emociones, gestión de emociones de otros, percepción de emociones, regulación. Si ustedes lo van a esta parte de, como el primer modelo, competencias, habilidades, impulsividad, aptitudes de relación, autoestima, motivación, en esta línea de empatía, felicidad y optimismo, que también voy a tocar un poco más adelante. Esta es la parte un poquito teórica. Vamos entrando, si les parece, a temas que son comunes a estos dos modelos de entrada. El primero de ellos es hablar de un nivel de autoconciencia. Hablar de autoconciencia emocional, entonces, es hablar de que tú logras ser consciente de ti mismo. Este self-awareness que manejan algunos autores. Soy capaz, como ser humano, de darme cuenta que me doy cuenta. Y entonces puedo entrar en mí mismo. Y al hacerlo, descubro, entiendo cómo me siento, cuáles son mis emociones, y cómo estas emociones pueden afectar mis acciones. Algunos autores plantean para profundizar el espacio de autoconciencia, se lo estoy poniendo del lado derecho, algunas técnicas. Aquí estoy utilizando un autor, Lonergan se apellida, donde plantea y dice, si quieres profundizar y ser autoconsciente, autoapropiarte, necesitas crecer en niveles de atención. ¿Qué pasa contigo? ¿Qué pasa en ti? ¿Qué pasa a tu alrededor? Necesitas crecer en niveles de inteligencia. Y de esa inteligencia, muy al estilo clásico, donde se habla de la lectura profunda, de ti mismo, y de lo que está pasando contigo, ahí a tu alrededor. El tercero, ya que lograste este cierto nivel, reitero, es un análisis, no es que sean los pasos uno tras otro, sin un intento de clarificar procesos que son complejos. Es la parte de criticidad, la capacidad de separar aquello que son elementos que van formando y aquellos que ponen en riesgo la formación misma. El cuarto elemento es la responsabilidad. Aquí el autor planteó una pregunta muy interesante, el decir, si estás en proceso de autoconciencia, la pregunta cuarta, en el cuarto momento, es, ¿de qué quieres ser responsable? ¿De qué te haces responsable tú? Donde ella habla de esta disposición emocional, afectiva, pero también cognitiva, frente a ti y frente a los otros. Y en el último punto, el aspecto del ser respetuoso. Ni lo tenemos todo, ni lo podemos todo, ni lo controlamos todo. Y necesitamos dar espacios. ¿Se acuerdan en el contexto? Esos espacios que van más allá de solo causa y efecto. Avanzo un poquito más. El siguiente elemento, aquí estoy de fondo, si alguno de ustedes ya se ha dado cuenta, estoy de fondo tomando el punto de partida de Goleman, que es otro teórico, algunos no lo consideran tan teórico, y vinculándolo a toda la línea que ahorita hay de reflexión sobre el tema de inteligencia emocional, ampliando más de los espacios. Entonces, el segundo elemento es hablar de autocontrol, de esta gestión. En la lógica del análisis, quizá no en la realidad, en la lógica del análisis, si yo logro un proceso de autoconocimiento, de autoapropiación, a un nivel óptimo, un nivel bueno, viene entonces la posibilidad del autocontrol emocional. Y aquí sí tomo una frase interesante para mí, de Goleman, donde dice que el autocontrol es el diálogo ininterrumpido contigo mismo. Eso me hace muy interesante. Educativamente, se me hace una intuición que puede ayudarnos hoy, no en el control del aula, sino en el acompañamiento, en la tutoría en el aula. Ante esta situación no lineal, ante esta situación que está afectando a nuestros alumnos, me parece que ir haciendo estos ejercicios de autocontrol. Ello nos va a dar, reitero, ese análisis, nos va a dar elementos de adaptabilidad. Si soy capaz de conocerme, apropiarme, saber un poco más mis emociones, en el aula y fuera de ellas, ¿cómo logro adaptarme al contexto en el que me encuentro? Sabemos que tenemos alumnos y colegas que en ocasiones esto no se manifiesta tan claro, y va generando una situación de no inteligencia emocional. El tercer elemento, si yo logro autogestionarme en este análisis, puedo orientarme a logros. Hemos acompañado alumnos que tienen la mejor voluntad, que no han logrado profundizar ni vincularse a su parte emocional, y no logran los logros, valga la redundancia. No alcanzan esos logros porque parece que algo les bloquea o algo hace que su energía se drene y se enfoque a otro lado. Quizá hay elementos que necesita reforzarse de gestión personal de autocontrol. Y una perspectiva positiva. En el fondo, todas las corrientes y las propuestas hablan de no hacer menos la posibilidad de equívoco, la posibilidad de consecuencias no esperadas, pero siempre marcando la parte de positividad. Pareciera que desde lo positivo hay más herramientas para construir, para consolidar, que desde lo negativo. Y de hecho, ustedes saben que la parte de la neurociencia y más nos habla del efecto que puede haber de pensamientos, sentimientos negativos. Si podemos hablar de esta variable, positivo y negativo. ¿Qué técnicas se sugieren en el aula y fuera del aula para esta parte de ir aprendiendo un poco más el autocontrol? Al alumno le llaman feedback, retroalimentación, diálogo propositivo, comunicación asertiva. Es reconsiderar tu perspectiva. Sabemos los que damos clase, bueno, yo hablo desde mi experiencia a nivel universitario, que hay que saber escuchar y hay que ayudar a que aprendan a escuchar también. Y hay que saber que la perspectiva que tenemos, el conocimiento que tenemos, está en línea de construcción. Todos aportamos y todos aprendemos. Y esto sabemos que hay que reconsiderar perspectivas y no todos los chicos y chicas han sido educados en eso. Y en este mundo que hoy parece polarizarse es más complicado. Pareciera que hay una perspectiva mejor que la otra cuando me parece que tenemos que considerar lo que aporta cada perspectiva. El otro elemento que puede ayudarte como técnica muy básica es tomar una caminata larga. Si hablamos de autocontrol, necesitamos tiempo para nosotros. Y este es otro elemento interesante. Cuando das el espacio en el aula, fuera del aula, a que el chico tenga tiempo de repensar, suele haber cambios, suele haber cierta flexibilidad. O se radicalizan también de otra parte. Pero al menos ya sabes que no hay este elemento o que lo puede haber. Tercer elemento, la meditación. En todas las formas, en todas las corrientes, en todas las maneras como las puedas entender, en el fondo es dar espacios a este diálogo interrumpido contigo mismo. Algunos otros plantean el mindfulness. No me detengo. Supongo que también ya es un tema que se aborda. Puede ser. Y el tema de la oración también en todas las líneas que pueda haber. Este encuentro contigo y esta posibilidad de apertura hacia los otros, hacia lo otro. Son elementos que pueden ayudar a la autogestión. Si ustedes se dan cuenta, aquí estoy marcando esta visión doble. Es decir, si es una competencia, pero tienes un rasgo de personalidad que podemos ayudar y favorecer elementos educativos para que vayan consolidando quienes ya lo tienen y creciendo un poco en inteligencia emocional. Aquellos que no han tenido esa oportunidad del todo. El tercer elemento es la empatía que también aquí me parece muy interesante. Leyendo algunos autores, me detengo con Goleman otra vez y la empatía, él plantea el decirte no es de entrada el sentir lo que el otro siente porque es muy complicado. Emocionalmente es algo subjetivo. Es más bien el logro y igual, voy en el análisis. Logro entenderme, logro conocerme, logro apropiarme un poco, logro entrar en esta anémica de encuentro con el otro, de autocontrol, de relación y entonces puedo entenderte a ti que estás viviendo un momento emocional semejante al mío. Ahí hay empatía. Y entonces, como líder, tomo decisiones y lo hemos visto en el aula, ¿no? Profe, ¿por qué nos dejas ese trabajo? Bueno, tengo la misma sensación de ti porque yo te voy a revisarlo cuando me lo entregues, pero es algo que a ti y a mí nos ayuda en este punto, ¿no? Lograr este conocimiento, desarrollar esta competencia, ahí hay empatía. Y el otro es la conciencia organizacional. Vean que esto es bien interesante. Les pongo ahí un ejemplo, una disculpa, no alcancé a traducirlo, donde la propuesta en conciencia organizacional utilizando elementos de inteligencia emocional nos hablan de que pueden ser siete niveles básicos, pero aquí lo interesante es que empiezan de abajo hacia arriba y el primero que se plantea emocionalmente es cuando yo estoy en un ambiente al que estoy entrando, dígase un aula escolar, dígase el espacio de trabajo donde estoy, es hablar de que necesito sobrevivir. ¿Cómo le voy a hacer? ¿Dónde estoy? Es la primera parte, ¿no? Es decir, con primeros días de clase, acuérdense, todos nuestros los alumnos están a la expectativa, quienes comienzan a destacar personalidades, núcleos, amistades, etcétera, y es una reconfiguración constante, ¿no? El siguiente es fortalecer las relaciones. Comienzo a ver en el grupo que entiendo lo que ella o él dice, me parece que compaginamos, si no una amistad, comienza a ver ya una cierta relación. El tercero es fortalecer la autoestima, ¿no? Y aquí mi experiencia se las comparto, ¿no? Hoy me parece que en el aula, sobre todo universitaria, y creo que en todas, necesitamos generar como docentes ambientes seguros, donde los chicos y chicas pueden expresarse sin sentirse agredidos. La sociedad es muy agresiva, donde hay espacios de reconfigurarnos, y eso fortalece la autoestima, ¿no? Sabemos también que si estoy atento y me interesa, vivo la pasión, la vocación de la docencia, no puedo quedar indiferente a solo dar contenidos, pasar lista y revisar calificaciones. Se entrará en este diálogo de crecimiento, ¿no? El cuarto punto es transformación. Cuando ya logramos este vínculo de respeto, este vínculo de comenzar a tener elementos de inteligencia emocional, comenzamos a ver las transformaciones en los chicos. Y aquí, cuidando todas las posibilidades de riesgo que pueda haber, lo voy a tocar hacia el final. Sabemos que hoy se ha judicializado el hecho educativo, que todo puede ser motivo de demanda y contrademanda, ¿no? Esta vocación de educar en lo más clásico parece que tiene que recuperarse para lograr la transformación. En caso contrario, estamos siendo solamente empleados de la educación, entregamos un producto y nos pagan por ese producto, ¿no? Bueno o malo. El cuarto es la cohesión interna y aquí ya estamos hablando de que si hay un grupo donde comienza a trabajarse, donde sean espacios seguros de expresión, de autoestima, hay una cohesión. Al final, podemos hablar de que sea una diferencia. Chicos o chicas que saben que están en un ambiente seguro, que son respetados, que son escuchados, que pueden aportar, se hace una diferencia al final. Lo sabemos. Quienes hemos estado en el aula trabajando, sabemos que es posible esto. No es fácil, pero es posible. Y la última actitud desde la parte de la inteligencia emocional es la propuesta de decir, bueno, ahora estoy en la disponibilidad de servir a otros. Es un proceso bien interesante, ¿no? He logrado conocerme, he logrado un autocontrol, he logrado una empatía, he logrado entender que no estoy solo, que estoy en relación con otros y entonces puedo servir. Y me parece que aquí hemos tenido experiencias de servicio, servicio social, inserción en comunidades, donde estas experiencias abren a los chicos a fortalecer elementos de inteligencia emocional, que es el tema de este webinar. Voy a avanzar un poquito más. Viene el último elemento en este punto que es la gestión relacional. Ya estoy en esta dinámica, ¿qué viene? Sabemos que un liderazgo educativo tiene un alto nivel de influencia y yo influyo uno por lo que propongo que yo intento vivir, que yo intento transpirar, permítanme esa palabra, y entonces los otros se ven impactados y dicen, algo hay que me llama la atención. Es clave la parte de influencia, porque el que influye puede inspirar. Punto importante y común a casi todas las teorías de liderazgo. Entonces puede hablar también ya en el aula, hablar de coach, mentor, tutor, porque ya hay este proceso de inteligencia emocional y entonces ya no hay el temor a ser agredido o el temor a agredir, que siempre lo está presente, pero haya más control hasta cierto punto si podemos hablar o al menos más conocimiento emocional de mí mismo y un poco de los otros. en todos los grupos va a haber conflicto y aquí lo interesante es que cuando se trabaja en equipo hay que establecer normas productivas. ¿A qué se refieren algunos autores en esto de establecer normas en los grupos de trabajo? Equipos de escuela, equipos de investigación, etcétera. Primero, una comprensión interpersonal, saber un poquito cómo operamos. Ni todos podemos hacer todo al mismo nivel, ni todos tenemos esas habilidades desarrolladas. ¿Cómo integrarlo? El segundo es abordar el comportamiento contraproducente. Y ustedes saben aquí la palabra normas es apelar a la conciencia de la persona. No es una ley y sabemos que en el aula no se puede. La normativa apela al valor, apela a lo axiológico, apela a la capacidad de cada ser humano de saber que si se cuidan ciertas normas de convivencia es más sencillo convivir. Y una autoevaluación. Me parece que son eventos que podrían impactar y voy cerrando esta parte. El liderazgo inspiracional es la capacidad de motivar y guiar a las personas para que saquen lo mejor de sí y logren el trabajo. Entonces aquí hablamos ya no solo de eficiencia y eficacia. Hablamos también de una pasión. Hablamos de un objetivo, hablamos de un proyecto de vida, el nombre que le queramos dar. Es más o menos los elementos que hay. Avanzo un poquito más. Liderazgos. Yo voy a centrar en uno, bueno, en dos. Los menciono también, cuestión de tiempo y sé que ustedes ya los manejan en la mayoría. No me detengo en el liderazgo transformacional, que es de los que más nos han propuesto en Latinoamérica en los últimos años. No me detengo tampoco en el liderazgo carismático, que lo estamos viendo hoy con todas las virtudes y desvirtuaciones que hay. No me detengo en el liderazgo de servicio o de siervo, también con esta propuesta de Greenleaf que maneja interesante. No me detengo tampoco en este liderazgo de rasgos. Estoy tomando un autor, George, 2003, por ahí comenzó a escribirse el liderazgo auténtico, sabiendo él que cuando estamos en ambientes educativos, educamos, educamos, bueno, intentamos educar en lo más esencial y lo más básico de la palabra educación. Extraer lo mejor de la persona y acompañar procesos de humanización. Frente a esto, me parece importante considerar algún elemento y aquí les planteo muy básico lo que George plantea. Ustedes irán vinculando con las propuestas de liderazgo transformacional, con liderazgo siervo y demás. para un líder que busca autenticidad y formar a otros en un liderazgo auténtico, reitero, estamos saliéndonos de un liderazgo que solo es eficiente o eficaz. Entonces, un líder educativo, significativo, entiende su propósito en la vida. Hay una pasión de fondo. Y aquí es otro tema que solo voy a mencionar. Es un líder que en la parte educativa entiende que es más que una profesión lo que realiza, es una vocación. Y al hablar de profesión y vocación hablamos de que tengo que estar profesionalizado en mi área, sí, pero no tendría que perder la parte de muy humanista. Estoy formando personas, se me han confiado personas y las personas confían en mí, quienes están en el aula, quienes me han contratado en la universidad o en la escuela. Hay un propósito. El segundo elemento, hay valores sólidos practicados. Aquí George plantea la integridad. Un tema también, hablar hoy de esta inspiración y de esta transformación que se genera porque hay valores compartidos. De hecho, hay varios autores que plantean que lo que humaniza un proceso de cambio, un proceso de mejora, son los valores, no las metas logradas. Es otro tema también. El tercero interesante, lo plantea George, es decir, se lidera con el corazón. Hablar de compasión es hablar de elementos de inteligencia emocional muy claros, muy presentes, donde el otro es otro, utilizando las expresiones de Boober y Levinas, donde podemos hablar de que entro en sintonía con el otro porque es un ser humano. también todo un tema el día de hoy, ante tanta diversidad, ante tantas maneras de entenderse y que me parece que un riesgo es mentiendo a mí y yo me vuelvo la única referencia frente a todo lo demás, pidiendo inclusión y quizá generando exclusión, todo un tema. Y ustedes lo ven, movimientos sociales, sensibilidades sociales el día de hoy, grupales. El cuarto elemento de este liderazgo es poder establecer conexiones sanas, conexiones con otros en un tema de relación, donde quede claro que hay un diálogo entre adultos, cuando es en educación el ámbito universitario, donde hay un tema de respeto hacia los procesos de cada uno, sabiendo que se acompañan quizá a veces menores en la línea de preparatoria, bachillerato y hacia abajo. establecer conexiones de acuerdo a lo que se es, de acuerdo al nivel que se tiene de desarrollo y generar este proceso de construcción de conocimientos, construcción de significados comunes. Y el último punto que plantea este autor que me parece interesante, hoy una palabra poco feliz, es la autodisciplina, que en el fondo es consistencia. Sabemos que hoy es un reto generar hábitos y sabemos que es muy fuerte lograr que los hábitos se vuelvan ese elemento casi natural a la persona y en el fondo estamos hablando de elementos de consistencia. Es otro tema que quizá después convenga profundizar. Voy casi cerrando por cuestión también de tiempo y demás. Fíjense que de parte mía la propuesta en el fondo es darte cuenta que un liderazgo significativo hoy implica en el aula y fuera del aula como educador, como docente, descubrir lo positivo en cada persona. Y esto es todo un ejercicio. Sabemos que tendemos a descubrir lo no positivo en la persona, de los otros y la nuestra. ¿Cómo lograr hacer este cambio? Y si lo logras descubrir, ¿cómo potenciarlo y hacerlo con todos que logran la mejor versión de sí? Este tema lo he tenido trabajando en tiempo, sigue en elaboración. ¿Cómo logro tanto al momento de que me levanto como al momento del que cierro el día plantearme frente a mí y decir, ¿he sido la mejor versión como persona, como docente, como líder frente a los demás? ¿Podría ser una mejor versión mañana? El siguiente es intencionalmente educativo. Sabemos que el hecho educativo no es neutro. Todo hecho educativo es intencional. Y sabemos que la acción humana tiende a ser intencionalmente enfocada a objetivos, a metas, a intereses. ¿Cómo lograr esto? Evitando situaciones de riesgo. Me parece que es todo un reto. Soy un líder educativo significativo si tengo claro mi propuesta de educación y evito situaciones de riesgo en todos los niveles para mí y para la otra persona. Y aquí también es toda una gama que solo lo menciono. Un acompañamiento en y para la vida. Esto también lo sabemos. Sabemos que el aula no, como hace tiempo quizás se consideraba que era algo aislado, que era una sociedad perfecta, que era el ciudadano perfecto que estábamos formando. Hoy sabemos que no. Hoy sabemos que el aula es parte de esta experiencia y que es parte de la vida de los, o tendría que ser, parte de la vida de los educandos. ¿Cómo lograr esto? Todo un tema en México esta cuestión de la propuesta de la nueva escuela mexicana sería charla para otro webinar al menos, ¿no? ¿Cómo lograr esto? Y la última de esta parte es, cuando hablamos de educación, aquí tomo la palabra educador en el más amplio sentido de educación. Somos todos profesores, docentes, investigadores, maestros frente a grupo, pero en el fondo hay esta vocación educativa. Reitero, extraer lo mejor de ti, acompañar procesos de humanización. En el fondo, cuando hay motivaciones, eres tú el ambiente de aprendizaje. ahí está, me parece, la significatividad. Sabemos que la pantalla, hoy presente en todos lados, sabemos que los recursos de cualquier tipo quedan siempre, si no condicionados, sí con el filtro de la persona, en este caso del docente. ¿Cómo lograr profundizar, descubrir que el ambiente de aprendizaje es la persona misma del educador motivado a enseñar y lograr que la persona del estudiante esté motivado a aprender? Me parece que ahí está la clave y todo lo que implicaría esto, ¿no? Y de mi parte estoy casi sobre tiempo, no sé, Mariana, estoy cerrando en parte para el espacio, si hay algo más. Agradecemos. Perfecto, doctor, agradecemos la participación del doctor Alejandro. Voy a cerrar la presentación. Rodríguez, Rodríguez, adelante, doctor. A continuación, daremos espacio para la sesión de preguntas y respuestas. Para ello, les recordamos hacer uso de las reacciones de la plataforma Zoom para que activen su micrófono o bien escribir las preguntas a través del chat con mi compañero Adrián del Departamento Marketing, quien nos estará apoyando, dando lectura a cada una de sus inquietudes. Adelante, por favor. Muchas gracias, Mariana, por este, por cederme el micrófono. Así es, bueno, pues abrimos la sesión de preguntas y respuestas para toda nuestra audiencia. Ya saben, hacer uso de el chat que está disponible en la plataforma o utilizar la reacción de levantar la mano para poder abrirles el micrófono. sin duda es un tema muy interesante, como nos comenta el doctor, pues un tema que nos llevaría mucho más tiempo profundizar en unos aspectos, pero seguramente y aquí algunos conocidos que están dentro de la sala, pues se dedican a los temas de educación y seguramente podrán reflexionar y aportar mucho en cada uno de sus espacios respecto al tema que hoy nos ha brindado el doctor Alejandro. Así que les recordamos que a través del chat o a través de levantar la mano en la plataforma de Zoom, bueno, pues pueden plantear sus preguntas, comentarios respecto a la presentación que en este momento nos ha brindado de forma muy puntual y extraordinaria el doctor Alejandro Rodríguez. Así que, bueno, les recordamos que este espacio pues está disponible para todos y bueno, justamente Carlos Enrique García Toro a través del chat nos pregunta cómo un líder puede influir positivamente en la motivación de los estudiantes impulsándolos a alcanzar sus metas y encontrar significado en la vida. Sí, gracias. Carlos, un saludo, si no me equivoco, desde Zaguayo, seguramente. Mira, me parece que hay que tener varios elementos. Uno de ellos es entender que la motivación primero es idiosincrática. No podemos entregar motivación a todos. ¿Quién tiene su contexto? La motivación es temporal y lo hemos vivido. Yo estoy súper motivado a las seis de la mañana y quizá a las siete, ocho de la noche estoy muy poco motivado. Entonces, necesitamos tener elementos que nos permitan, por un lado, saber que el reto es generar motivación. ¿Cómo hacerle? Aquí te planteo un autor, lo he seguido un poco, Bandura, y tiene algo bien interesante. Bandura te dice, necesitamos plantear la educación desde otra perspectiva, desde logros, no solo desde objetivos de aprendizaje. porque para un alumno, si tú le propones una actividad que va descubriendo que es capaz de hacerla, ahí hay un logro. Y entonces, según Bandura dice, vas fortaleciendo la autoeficacia. Me descubro que soy eficaz, que lo puedo hacer, desde lo básico. Y ahí viene la parte de conocimiento, un poquito de la cuestión de la autoestima. Si ya logré yo, alumno, estudiante, descubrir que soy capaz, viene el segundo paso. Hay optimismo, lo puedo hacer, me siento bien. Se abre entonces la tercera, la esperanza, puedo hacerlo mejor. ¿Sí? Y la cuarta es la empatía. Puedo hacerlo mejor y entonces le digo al otro que lo podemos hacer, que yo ya sé cómo hacerlo. Lo aplicamos en el aula, lo sabemos y tiene elementos muy interesantes de aplicabilidad. Y si es posible. Entonces, es un primer elemento a considerar, Carlos. ¿Cómo le hago? Me parece que tener en cuenta esto, a partir de logros, hacerlo. Y el segundo, como docente, te decía que para mí la clave del éxito educativo está en un docente motivado a compartir lo que sabe. Por más experiencia que tiene, por un poco más de conocimientos, por un poco más de vida caminada, pero también intentar a los alumnos con esto generar. inspiras a un alumno en el aula por los conocimientos, claro, pero también por la calidad de la relación docente-estudiante que se tiene. Ese es otro elemento clave. Si tú te apoyas solamente, a trincheras solamente en decir, porque soy el maestro, ahí ya se pierde mucha autoridad. Ganas, si tú quieres, poder influyendo a los demás y siendo aquí el que manda. Soy, y al final sí, tenemos un cierto desnivel. Al final yo soy el que pongo la nota y soy el que firmo las calificaciones. Pero es este proceso me parece. Y otra más, aquí también, yo creo que la gama de opciones que puedes ofrecerle al estudiante, entre más amplia sea, el estudiante tiene más posibilidad de ver. Estamos en el ámbito educativo, ¿no? Quizás hace 30 años decían, si estudias educación es para que des clase. Y hoy nos damos cuenta que no, que la educación es un hecho humano, que humaniza. Y entonces estamos en todos los ámbitos. Capacitación, empresas, investigación, docencia, acompañamiento de procesos personales, aprendizaje y todo lo que implique el aprendizaje, etcétera. No sé, me parece que por ahí. Y la otra, lo que decía un poco, ¿no? Cuando logras esta relación, puedes de alguna manera este diálogo, este feedback, donde te escucho, me flexibilizo, me escuchas, flexibilizas y vamos entendiendo que los significados de vida se van construyendo y se van evaluando y se van reelaborando. Y ahí entra en el aula universitaria o fuera del aula, la tutoría, el coaching, el acompañamiento, ¿no? Espero haber respondido un poquito este, Carlos, a esta pregunta. Muchas gracias, doctor, por su respuesta. Aquí ya tenemos varias preguntas que nos plantean a través del chat. De manera particular, Sara, Guadalupe Sánchez Tapia agradece, nos dice que estuvo muy rico y complejo el tema. y dónde puede encontrar el material que usted publica o mayor referencia de su propuesta. Este, lo puedo hacer, este, me permite Unicepes, lo puedo, está mi página, googleen el nombre completo mío, Alejandro Rodríguez Rodríguez, liderazgo, y ahí van a encontrar la página, ahí hay material. En Amazon también pueden entrar y hay varios textos que se pueden descargar en Kindle y este, y si no, en la página directa y se acercan, ahí mandan un correo y con gusto me pongo en contacto con ustedes. Es donde está, más o menos, el material. Muchas gracias, doctor, por supuesto que sí. En un momento les ponemos también a través del chat la página para que puedan acceder a ella. Una pregunta más de Ana Fabiola Sandoval Perea dice, ¿Cómo trabajar el liderazgo educativo que nos toca por el hecho de ser docentes pero con los padres de familia? Es un tema bien interesante y aquí también entramos a la complejidad. Si tienes padres de familia que tienen su primer hijo que estás en los primeros niveles seis, siete, ocho años de edad vas a tener unos padres de familia que están acostumbrados a pagar por un producto. Olvídate que hay un coadyuvarse en la educación, olvídate que la educación es un aspecto social. No, aquí es tú me ofreces algo, yo pago por ello. Dirás, bueno, yo no trabajo en la escuela privada, yo estoy en la escuela federal o pública, te van a decir lo mismo, mis impuestos pagan tu salario. Entonces, hay que saber esa parte y regreso a decir, cuando tú inspiras es porque lo que propones está basado en valores. Si tú te das cuenta ahorita la parte axiológica está recuperándose y es más que una clase, ni en licenciatura ni en maestría con una clase de ética vas a ser más ético, te va a dar claridad. La vivencia del valor es cuando se transmite, sabemos, esto es ya trillado, sabemos que lo que enseñamos en el aula no siempre se refuerza en la casa, pero si no lo hacemos le privamos a esos alumnos de lo mínimo, de saber que hay otras posibilidades. me parece que el hecho educativo hoy, si hablamos educación básica media superior, básica media superior me refiero fuera de México, edades de 6 a 13, 14, 15 años, necesitamos integrar al papá, antes estaba integrado, hoy no lo está y no lo van a estar en un futuro y necesitamos estrategias, en algunos lugares les llaman escuela para padres, en otros lugares les llaman formación extracurricular, es involucrar en el hecho educativo y el hecho educativo implica dentro y fuera del aula y el hecho educativo implica conocimientos que te dirán tú eres el experto, tú debes de educarlo y decir no, soy experto en un área pero la educación del ser humano implica muchísimos de hecho hay un adagio africano, dice para formar un ciudadano se necesita toda una aldea entonces ven esta línea y creo que la pandemia fue bien interesante si me permite en la pandemia nos dimos cuenta que era un punto donde tendría que entrar el conjunto de la sociedad el tejido social fortalecerlo porque ahí también se aprende sabemos que los sistemas educativos de nuestros países aún no tienen las herramientas para evaluar e integrar todo ese conocimiento no formal o informal y quieren utilizar esa conceptualización entonces te doy respuesta y a la vez no, no hay una estrategia es involucrarlos en el hecho educativo y también saber que tú eres de alguna manera quien va acompañando el proceso en alguna otra conferencia decía me parece que uno de los problemas que tenemos no es de conceptos educativos es la vocación del educador y los elementos pedagógicos acuérdense del paidagogo esta persona que acompaña al menor en el proceso de ser mejor persona me parece que hay elementos de pedagogía que necesitan recuperarse los cómos famosos yo los ubico como elementos pedagógicos didácticos si quieren espero haber respondido un poquito muchas gracias doctor tenemos ya varios comentarios varias preguntas a través de el chat un segundo por favor nos dice Norma Angélica Aguirre López definitivamente liderazgo e inteligencia emocional tienen que ver con el área laboral sin embargo creo que el tema de en qué profesión lo desempeñamos impacta más definitivamente se nos confían personas y es todo un reto y sabemos por experiencia ¿no? recordamos después de muchos años al docente que nos trató bien y también el que no nos trató bien los conocimientos quizás nos impactó a los era un tipo súper inteligente era una mujer súper preparada pero si me trató mal ahí viene a todo menos de hecho estaba leyendo y les comparto dentro de las muchas propuestas de Walt Disney hay una que dice el 1.70 a una experiencia negativa en sus centros de Walt Disney 70 experiencias positivas imagínense el rango que ellos plantean para borrar una experiencia negativa necesito 70 positivas si esto lo planteamos en el aula imagínate todo el trabajo que hay de tutoría yo llamo de acompañamiento en el aula misma porque llegan nuestros chicos ya con experiencias no tan positivas muy bien otra pregunta de Rocío de Zaguayo dice existe algún programa de autogestión emocional que nos pueda recomendar para iniciar nosotros como docentes de los más vendidos ahorita está la cuestión del enfoque o focalización está la propuesta del mindfulness con varios autores no me atrevería a afirmar ninguno hay más bien me parece que cada te sugiero que te acerques a algunos textos yo por mi formación me acerco un poco más a la parte más cognitiva entonces digo bueno un poco más la parte del honor un poco más pero de verdad no sabría te fallaría si te digo esta es la mejor opción creo que podrían ser ahí algunos elementos gracias doctor una más de Mariana Mariana Isabel García Méndez dice menciona algunas cosas que el profesor puede hacer como identificar las características positivas de los estudiantes pero qué cosas no deberíamos hacer porque a veces la regamos sin darnos cuenta nos dicen de Zacatecas yo te planteo una que es me parece que es clave dos la primera en lo posible con el conocimiento y experiencia que tienes el nivel de expertise que posees los años de experiencia evitar situaciones de riesgo para ti y para tus estudiantes en todo lo posible y ahí también hay una receta te pongo ejemplos si yo descubro que en mi salón de clase hay un objeto que pone en situación de riesgo físico a mis alumnos intervengo para que no haya eso intencionalidad si yo veo que hay un ambiente fuera de la escuela que pone en riesgo a los alumnos busco la manera de hacer un grupo de padres de familia de gente líderes de la comunidad que nos ayuden a disminuir la posibilidad de riesgo me parece que es un elemento este lo mismo en la relación interpersonal sabemos que somos adultos que tenemos un poco más de experiencia entonces tenemos alumnos y alumnas que a veces confunden el riesgo de la transferencia la situación de que algunos nos están se están ellos formando y consolidando y sentimos que nos agreden que nos están retando entonces decir bueno no hay transferencia no hay enganche porque hay elementos en mí de autoconocimiento autocontrol que me permiten de alguna manera manejarlo y también otro elemento esa es una el otro es ir generando una cultura y esto es más complicado ni lo sé todo ni lo puedo todo ni lo tengo todo ahí los equipos multidisciplinares de ahí la importancia de decir bueno yo soy profesor frente a grupo no tengo todo el conocimiento tiene que haber alguien en la institución o fuera de ella que me ayude a complementar ni soy experto en TDA ni soy experto en alguna otra enfermedad ni soy experto en alguna situación de que condicione el aprendizaje de mi alumno sea física sea emocional sea cognitiva necesito la parte multidisciplinar y me parece que ese es otro elemento que a veces se pierde ante un mundo tan complejo y en regreso la pandemia nos ayudó esto que estamos haciendo ahorita la pantalla nos dijo la pandemia así se puede sabemos que no estamos solos y que podemos aportar y jalar propuestas de expertos en áreas que nos permiten un diálogo multidisciplinar me parece son dos elementos que podrían ayudar y un tercero que en mi experiencia yo no perdería de vista es la intencionalidad el hecho educativo lo repito no es neutro cuando yo digo estar educando hay siempre una intencionalidad vamos a lo clásico hay un concepto de ser humano donde me habla de su estructura si me convence o no y una finalidad ahí es donde entro yo en caso contrario cuando pierdo de vista esto el riesgo latente hay discúlpenme que lo diga en este foro el riesgo latente hay es de que yo me vuelva un asalariado de la educación me pagan por unas horas que me rento y ahí viene viene a mucho menos el hecho educativo se empobrece empobrece la persona porque en un propósito de vida ya no hay una vocación es una profesión negocio y esto lo perciben los chicos regresamos al liderazgo que les proponía la coherencia y la consistencia tú me dices que una sociedad mejor pero pues eres un empleado que te quejas de todos que no te interesa que no estás de acuerdo que no te gusta y que das lo mínimo estás transmitiendo usa una palabra estás transpirando eso y usé la palabra intencionalmente transpirar porque no lo podemos controlar del todo no sé si eso ayuda un poquito a dejar elementos yo habría más quizá en otro webinar pero al menos generar la inquietud y el interés por el tema muchas gracias doctor seguimos recibiendo varios comentarios relativos justamente a uno de los últimos puntos que hacía referencia bueno pues a este tema de la economía de la educación hay dos preguntas referentes a si tiene información sobre escuela para padres y una ligada que va sobre también donde encontrar información relativa o mayor información sobre estos elementos pedagógicos son dos preguntas no entendí elementos pedagógicos en qué punto en qué tema a ver esta pregunta si lo pueden hacer después Ángeles Berenice donde puedo conseguir mayor información sobre esos elementos pedagógicos y hay otra pregunta vamos por algunos bloques de preguntas es reconocible el papel de un líder cuando este se encarga de dispersar en lugar de integrar y actuar con empatía si si hay liderazgos que afectan y generan una cultura organizacional y aquí vamos a un dato bien interesante no lo quise profundizar cuando hablamos de la parte oscura el lado oscuro del líder sobre todo el transformacional sabemos que el líder transformacional está llamado a inspirar sabemos que está llamado a dejar muy claro los objetivos institucionales sabemos que es un acercamiento personal pero cuando queda muy disminuida la parte ética la parte de valores el riesgo profundo es la manipulación y en lugar de transformar se vuelve transaccional qué me das y qué te doy y quítale la parte ética a esa transacción y se abre una gama de posibilidades que pone en riesgo a todo y a todos y puede ser un educativo entonces me parece que es un punto interesante a considerarlo no sé si ayuda un poco a la reflexión muchas gracias hay otra pregunta que nos hace Sara Guadalupe Sánchez Tapia dice ¿cómo logro hacer que mis compañeros o subalternos logren ver a la persona de cada alumno como una persona que lo requiere y que puedan abrirse a ver lo mejor de cada chico en lugar de ver lo malo en ellos como usted lo decía en el humanista preventivo dice ya que ella trabaja en todos los niveles pero esto lo pregunta ¿por qué cuesta mucho a nivel universitario? Sí mi experiencia en esta parte como docente es uno cuando yo no tengo un nivel de expertis que digo tener y me siento amenazado difícilmente veo lo positivo estoy en modo defensa y en modo de afirmarme en una posición que quizá no tengo todos los elementos ahí yo diría hay que revisar la parte de expertis el nivel que se tiene para el el nivel de profesionalización que tiene el docente para el nivel en el cual está compartiendo la experiencia educativa segundo si es como institución hay que considerar elementos de actualización de desarrollo profesional tercero también hay que considerar elementos de de autopercepción por suerte o por desgracia sabemos que los filtros hacia el hacia el mundo exterior muchas veces son también nuestros filtros cómo lograrlo y aquí regresamos hasta el día de hoy no hay un instrumento definido que mida la inteligencia emocional como tal les comentaba un poquito el debate donde se está moviendo hay algunos que ustedes si quieren acercar está el IQI el SI pero son instrumentos basados en una especie de inteligencia que le vinculan lo emocional es apreciativo entonces es todo un reto el instrumento para mí la parte emocional como tal inteligencia entonces me parece que es otro elemento y otro más maestra Sara es la parte de decir cuando tenemos alguien que no logra percibir lo positivo en los demás quizá no te va a ayudar a lograr las metas organizacionales y quizá no es el ámbito donde está es otro elemento también de inteligencia emocional bien interesante ayudarte a entender que donde estás es el mejor espacio y la posibilidad que pueda haber y a veces no es así es todo un reto y ahí entra la multidisciplinaridad si lo detectas quizá hay que acompañarse de otros expertos espero haber dado algunos elementos justamente Ángeles Berenice de la Yesuíñiga nos amplía la pregunta sobre los elementos pedagógicos dice que se refiere a los elementos que mencionó que mencionó como herramientas pedagógicas para no caer en los retos de alumnos con una actitud de malas experiencias o dudas ya híjole este tal cual como tal un texto te mentiría Ángeles Berenice no lo tengo lo que compartí es fruto de varios si al final gustas no lo puse aquí pero si al final gustas el material que les haga llegar este les pongo un poco más de bibliografía ampliada y que ahí puedas entrar tú con gusto si no hay un texto bueno hay uno pero tendrías que entrar a mi página y ahí está uno se llama el de cartografía hay elementos pedagógicos pensando a nivel superior es uno que te puede servir y hay otro si te interesa la línea muy humanista el ser preventivo en 15 acciones también trae pasos muy muy concretos y lo puedes encontrar en México también más o menos espero que eso te ayude un poquito muchas gracias doctor pues hay bastantes comentarios felicitándolo además por esta ponencia pidiendo otro webinar seguramente pues más adelante podremos invitarlo a esta actividad así que bueno pues yo regreso los micrófonos a mi compañera Mariana para dar continuidad con esta actividad adelante muchas gracias agradecemos la participación del doctor Alejandro Rodríguez Rodríguez no nos gustaría cerrar este webinar sin antes cederle nuevamente el micrófono para dar unas palabras a manera de conclusión sobre el tema de hoy a los participantes que nos acompañaron esta tarde doctor sí creo que de todo lo que he comentado concluiría diciendo que si al final del día lo que hagas digas o propongas genera en otros que sueñen que busquen que intenten algo más y mejor hacia ellos hacia la sociedad estás logrando ser significativo con tu liderazgo y y hay que vivirlo con pasión la educación aunque es una catástrofe institucionalmente hablando a nivel países hablando en el aula tienes la posibilidad de ir revirtiéndolo poco a poco tienes personas frente a ti futuros ciudadanos entonces aunque parece una una batalla perdida en realidad es una posibilidad de transformación en parte es todo muchas gracias por el tiempo por el espacio y por el interés muchas gracias doctora Alejandra por su valiosa participación y a todos los presentes su asistencia a este webinar gracias 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 por ver el video